Hola amigos, en este video les quiero hablar un poquito sobre mis impresiones sobre estos dos DACs Este es el Sanskrit Décimo aniversario MKK3, la tercera generación De la marca SMSL Y este es el Topping E50 Y bueno, pues Este lo compré y tengo un video aquí en el canal Hace unos 5 o 6 meses En diciembre, que coincidió que salió la tercera generación Este lo acabo de comprar Hace un par de semanas Este es el de la marca Topping, el modelo E50 Y pues en realidad No hay demasiadas diferencias En cuestión de precios, depende en que lo encuentren Este yo lo encontré más o menos en 150 dólares Este lo encontré en 200 dólares No hay mucha diferencia En cuestión de tamaños y formatos Estos sí son bastante diferentes Ambos son bonitos A su modo Este tiene la curiosidad de que al rotar cambia El display para que se pueda leer bien En cuestión del acomodo que les des Este tiene un display mucho, mucho más grande El Topping Con los números en color naranja Y las fuentes y las entradas en color blanco Esto es todo en color azul No nos da el La información de La taza de muestreo Y la entrada a la vez Este sí lo ve Acá está la entrada y acá la taza de muestreo Este solo muestra la taza de muestreos Para fines del video Los tengo ahorita conectados a Un power bank Ambos traen su control remoto Este es el control remoto del Del SMS Un poquito más estilizado Este es el control remoto del Topping Algo que yo buscaba es que tuvieran Control remoto para poderlo integrar Allá en mi En mi sistema de audio Y pues poderlo apagar y controlarlo Entonces en cuestión de tamaños Ambos son bonitos A su A su estilo Las pantallas son muy 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 diferentes Y en temas de entradas Pues traen prácticamente lo mismo Vamos a verlos por atrás Ambos traen La coaxial digital Ambos traen Óptico Ambos traen USB Aquí está Bueno en este caso los tengo tapados Déjenme quitarle acá los Los chupones Entonces este también trae su entrada Eh Coaxial digital Su entrada Óptica Su entrada USB Este es micro Digo USB tipo C Mientras que este es USB tipo A Este se alimenta por USB tipo B Digo tipo C Y este necesita un adaptador de USB Y este es un adaptador de USB DC de 5 voltios Además este Tiene una salida Balanceada XRS Además de las salidas convencionales Este solo tiene las salidas convencionales No balanceadas Fuera de eso Son Prácticamente Similares ¿No? En cuestión de entradas Y de salidas Eh Este El Top Pink Es Totalmente compatible con MQA Por USB Este no es compatible con MQA USB Este tiene un chip DAC ESS Este es un AKM Y de ahí en fuera Además de la Del Full Decoder De MQA Pues tienen más Prácticamente La misma especificación Hasta Eh 312 En En PCM Ambos pueden Eh Decodificar También De DSD La verdad es que El tema de la salida balanceada Salvo que lo vayan a usar Ya saben Para Tramos muy largos Pues realmente no hay Mucha diferencia ¿No? En Normalmente cuando conectamos Como yo lo tengo ahí en corto Lo podemos tener en arreglos así Pues la salida balanceada No agrega Muchísimo valor Yo todavía no he podido probar El Eh La decodificación de MQA Pero En sonido No noto Demasi Demasiada Diferencia Yo lo usé Yo los he usado Los dos Principalmente Para Música De Spotify No he tenido ahorita Tiempo para usar Otros Otros Otras Surces o fuentes Y Películas Y la verdad es que No se escucha Demasiada diferencia Entre La calidad Del audio Si escucho Al mismo volumen El Topping El E50 Ligeramente En un volumen Más alto Si habláramos De que si los Tengo Ambos En volumen De 50 En una escala De 100 Siento que este Está como en 52 Y este en 50 Es ligeramente Un incremento De volumen Pero no es tanto No Entonces No hay tanta La diferencia Ambos son bonitos No se queden Espantados De Oye Es mucho Mejor este Que este No La verdad es que Cuando yo Estaba Pensando Comprar Mi primer DAC Dedicado Le estaba echando El ojo Al Sanskrit Al MK2 Contra El E30 Más o menos Estaban parejones Resulta que sale El MK3 Resulta que encuentra Un precio Bastante Razonable El E50 Calo los dos Y realmente No hay Demasiada Diferencia Entre Los dos Si escucho Tantito más Alto el volumen De este Pero en Cualidad En cuestión de calidad Los noto Muy 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 Emparejados Ambos Tienen Diferentes Filtros O Maneras De procesar La señal De entrada La verdad Es que Entre los Filtros De este Y de este No tomas Diferencia En estos Es decir Si se escucha Una diferencia Que entre los Tres filtros De este Este Repito Tiene El tema Del MQA Tiene la capacidad También de funcionar Como preamp Además de DAC Además de Que Pueden Sacarse El audio Tanto por La salida Balanceada Como por Las salidas No balanceadas De forma Simultánea Eso yo creo Que si es Un plus Para quien Lo vaya a usar Y para quien Quiera pagar Ese costo Extra De tener Dos salidas Para Conectarlo A dos Equipos Diferentes Reproducen Exactamente Lo mismo En temas De estética Pues Son Bonitos Ambos A su modo En temas De tamaño Si son Diferentes Pero Yo estoy Contento Con ambos Si no Me hubiera Comprado El E50 Este El Sanskrit Hace un Gran 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 Trabajo Ambos Son Hi-Res Audio Pero ahora Que tengo Este Lo voy a Dejar Acá En mi Equipo Principal Y este Lo voy a Dejar En Mi Equipo Secundario Entonces Cualquiera De los Dos Que encuentren Ya sea El E50 El sánscrito Incluso El E30 Que en teoría Sobre papel Es más bajo Que Que este Debería de estar A la par Diferencias en hardware Además de las salidas Balanceadas Este tiene Un chip XMOX Para La parte de USB Menor que este Esta es una versión Actualizada De prácticamente Este año Este es el 316 Este es el 216 Este es un Chip AKM Este es un ESS En teoría Ambos tienen Un chip De reloj Para una mejor Sincronización Pero Creo que Este de entrada Ya es un Gran producto Costo Beneficio Y tener este Alado Ya no hace Tanta la diferencia A lo mejor Si hubiera Empezado Con un Topping Diferente El DS3 O algo Si Dar el brinco Hacia este Hubiera sido Diferente Pero Este es un Gran equipo Tienen Repito El tema De las salidas Balanceadas Que Para quien En verdad Lo vaya a usar Pues Vayan por este Si no No se preocupen Este Sanskrit Versión Sanskrit 10 El MK3 Es una Gran 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 opción Ambos Con Control remoto Ambos Tienen un Buen desempeño Este tiene Además La característica De sacar El audio Por las dos Salidas Y también Trabajar Como Preample Pero en general Yo recomiendo Cualquiera de los dos Depende en que precio Los puedan Contactar Y en cuestión De gustos Ambos son Bonitos Espero que este video Les sea de utilidad Saludos